Música Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo en esta que es Radio Coaching, Gold Radio y Televisión que ustedes nos ven cada vez más en Youtube y se lo agradecemos una barbaridad y estoy, voy a empezar por una persona que no es habitual, aunque casi lo es porque viene muy a menudo que es Javier Diamurizu, director comercial de XXEO, de Reason, de Cleveland y de unas varillas que siempre se me olvidan y que se llaman Miyazaki, ¿verdad? Efectivamente, buenas noches Él y yo y también las otras personas que nos acompañan, no hay nada como hacer esto dos veces pero eso ya se los cuento al final del programa Y luego están con nosotros, nada más y nada menos que los sultanes del Suín, los reyes del Golf, las estrellas de Canarias Octavio Chicho, Chicho y Octavio, tanto monta, monta tanto, ¿qué tal estáis? Buenas noches a todos, muy bien, buenas noches a todos Buenas noches Estamos fantásticamente bien, muy bien, la temperatura de siempre en Canarias Y en octubre es la mejor, recomiendo venir a la playa, estuve antes de ayer, fantástico, buena temperatura, hay que hacer turismo, hay que hacer turismo, que vengan a Canarias ¿A que sí? ¿A que te da envidia, eh? ¿Verdad, Mariano? Buenas noches No sé yo si cortarte la comunicación o hacerte que te caigas después de esto, pero bueno, todo sea por el turismo de Canarias Que también nos representa en todo el mundo y que representa de maravilla a España y a su idiosincrasia Por lo cual, puedes seguir presumiendo de ser canario y del buen tiempo que hay en octubre Y aquí todo el año se gasta crema solar Doy fe, estuve hace dos semanas en Canarias cenando con Octavio en Las Palmas de Gran Canaria ¿Te acuerdas, Octavio? Tuvimos una temperatura excelente, al aire libre, maravilloso, maravilloso Oye, avisen, eh, avísame, eh ¿La próxima vez? Por supuesto A mí con un mes de anticipación para que pueda llegar, porque tengo que ir nadando Oye, esto, contarme una cosa, tenemos muchas cosas de atrás La President Cap, que podemos comentarlo Javier también tiene cosas que comentar acerca de las nuevas, eh, bueno, Cleveland Que es lo que ha salido nuevo, eh, XXO, Reason, Miyazaki Es que me lo he aprendido, no hay nada como hacerlo dos veces Pero yo se los voy a decir justo al final del programa, porque de las dos veces Bueno, a mí me dejas una parte también, por lo menos cinco o seis minutitos para hablar de las chicas, ¿vale? Define, define hablar de las chicas, porque cuando hablas tú me da miedo, o sea que Jugadoras, jugadoras profesionales Ah, vale, entonces no hay ningún problema, todo tuyo La segunda parte del programa, te brindo la oportunidad que te explayes con ese tema, si os parece Pero ahora el programa es vuestro Comentar cuanto queráis Y además me siento muy feliz porque los que nos ven Hemos descubierto que Chicho puede tener una imagen sin velar, ¿eh? Y eso es una maravilla, ahora se te debe de maravilla, Chicho Es genial, es genial Adelante Bueno, aunque se ha debido caer, porque está sonriente Y no dice nada Contarnos Sí, se ha caído Bueno, la recuperamos enseguida Contarnos un poco de la Ryder Cup Digo, de la que quiere ser Ryder Cup, pero de momento se llama President Cup Bueno, pues un palizón enorme de Estados Unidos a Europa, 19-11 Nada, a mí no me gusta mucho el torneo en sí Creo que le falta emoción, que le falta pasión, que le falta mucho impacto A la hora de las retransmisiones Creo que el equipo, comentamos el otro día con la conexión que hicimos con Corina El equipo de Estados Unidos es muy, 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 muy compacto Tenía razón ella y le doy toda la razón En el sentido de que las edades son muy lineales Todos más o menos tienen la misma edad Y algún que otro veterano No, y además que decía que eran amigos Que salían de copas, que iban juntos, que iban con las mujeres Que entraban, salían Tanto en una parte de coincidir en universidades Que todos vienen de universidades Eso, además Exactamente, muchos son amigos íntimos Y eso hace que el equipo sea muy, muy, muy compacto Y a tener en cuenta Y yo creo que en la próxima Ryder Cup Y en la siguiente Porque va a ser un equipo que Desde mi punto de vista Va a estar alargándose en el tiempo Bastante Date cuenta que la gran mayoría de ellos No creo que suelten el No creo que suelten el El ranking Donde están actualmente La gran mayoría de ellos están entre los 20 primeros Y no creo que se descalguen mucho O sea que van a dar mucho, mucho, mucho que hablar Ya tenemos aquí de nuevo De cara a la Ryder Cup Bien digo que No entiendo como la PGA Siendo un referente De cara a nivel mundial ¿Cómo lo deja ir? Es un poco soso A mí no me gusta La President Cup Y la realización era buena Yo he visto muy poco Pero a mí no me lo pareció Yo prácticamente vi el primer día Vi algo del último día Y ni siquiera me percaté Si la realización Es que me deja tan frío Que no No lo vi Sí me llama la atención Como hemos comentado En varios programas La consistencia Del equipo americano Muy a tener en cuenta Para la Ryder Cup Y también digo Que la Ryder Cup Es otra cosa No tiene nada que ver Con la President Cup Bueno Antes que nada Pedir disculpas Se fue la luz aquí En casa Hombre Ya no soy el único Que lo he comentado Off the record ¿Verdad? Antes de que empezáramos a grabar Que se me cayó Se está cayendo la luz En Guadalajara No sé qué pasa Bueno pues aquí saltó la palanca Creo algo pasó Y tal No te preocupes Quedaste súper sonriente Porque yo te estaba diciendo Que gracias por verte tan bien Y tal Y te quedaste ahí Sonriente Muy gracioso Bueno Un poco ahora Que me acabo de incorporar Escuchando a Octavio Por lo que estaba comentando Efectivamente La Ryder va a arrastrar Mucho más gente Teniendo en cuenta Que después de las Olimpiadas Y un Mundial La Ryder es lo que más se ve en la tele La President Cup No sé en qué estatus Estará A nivel de público Tanto en directo Como en público Que pueda estar En la televisión Vale Si es verdad Que me gustó Vamos a ver Me gustó ver El equipo norteamericano Unido Eso nunca lo había visto Y ojo Somos europeos Tenemos la Ryder El año que viene Se va a jugar en París Pero Me gustó La juventud Que tiene La unión Que tiene Y llamó muchísimo La atención Aunque Que el resultado El resultado final Fuera 19-11 Hay que destacar Un detalle Donde Vamos a ver Donde Fíjate que En los individuales Se quedó El equipo norteamericano Muy por debajo ¿Por qué? Porque Solo ganó Tres partidos Norteamericanos Tres empates Sin embargo Se ganó Seis partidos Ganó Y Deki Masuyama Contra Justin Thomas Ganó Kurt Schwarzer Contra Matt Kuchar Ganó Luis Osweizen Contra Patrick Reed Adam Scott Lo hizo Contra Bruce Koepka Y Jonathan Vegas A Jordan Speed Ojo al dato Sí, sí Vamos a ver Que el equipo norteamericano Estuviera relajado Sí Pero estás jugando En casa Sí Pero yo no creo Que estuvieran relajados Estás hablando No, no, no Para nada Después, bueno Primeros espadas Exacto Después hay otro partido Exacto Son primeros espadas Yo creo que El equipo El equipo El resto Del mundo Supó jugar Sus basas Ganó Seis Tres Y tres empates Bueno Ahí está El detalle Por otro lado El equipo norteamericano Muy fuerte Muy potente Un equipo a tener en cuenta Donde la mayoría de edad La tiene Finn Mickelson Dustin Johnson Matt Kuchar Y el resto Es que es increíble Jordan Speed Justin Thomas Daniel Berger Bruce Kepka Ricky Fowler Patrick Reed Kevin Kirchner Kevin Chappell Charlie Hoffman Wow Lo que han demostrado ahora Es que en dobles Pueden hacer mucho daño Como equipo Sí, sí, sí Mucho En la Rider Cup El capitán Tiene muchísimo trabajo A la hora de Parejar Porque sabe Porque sabe que Cualquier pareja De estos Puede hacerte Un desposito Y el Rider Lo que decía La Rider Es otra cosa Porque en los Individuales Nosotros también Podemos hacer Muchísimo daño Sí, totalmente Totalmente Eso está clarísimo Sin embargo Después del otro lado La otra cara De la moneda Vamos a decirlo así Es el equipo 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 del mundo Encabezado Creo yo Por Hideki Matsuyama Y digo encabezado Porque es el Primero Dentro del ranking mundial No, no Y porque Es como tu héroe Macho Porque si no sale En un programa Matsuyama No te quedas a gusto Pero las cosas Como son Él encabeza El equipo El resto del mundo Porque es tercero del mundo Si en ese momento Jason Day Que es el séptimo Estaría en tercer lugar Lógicamente ¿Quién sería el líder Para mí del equipo? En este caso Jason Day No lo es Es Hideki Matsuyama Bueno pues ¿Qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo Es eso El resto del mundo No es la Europa unida Que vemos en la Raider Donde hay un European Tour Donde hay Grandes jugadores Que intercalan Europa Y Estados Unidos Con el PGA Aquí son todos Del PGA Menos Un jugador Que es Anipan Lahiri Que es hindú El resto son jugadores PGA Que sí que se conocerán Que habrán jugado juntos Alguna vez Pero No hay esa No hay equipo No hay nada Muy poca cosa Esa cohesión Claro Esa cohesión No hay cohesión ¿Vale? Y eso Lógicamente Pues va En detrimento Del equipo Resto del mundo ¿Vale? Que me hace mucha gracia Porque al final Te ponen la banderita Como la Europa No sé por qué lo ponen Pero bueno Pero no lo viven No lo viven con tanta pasión Como el equipo Para nada Para nada No lo viven No lo viven sin pasión Efectivamente Destacar Lógicamente Esa victoria Otra vez 19-11 Aplastante E insisto Sobre todo En los individuales Que son datos A tener en cuenta Por parte De Europa Y por parte En este caso Del capitán De la Raider Del año que viene Ok Oye Javier Cuéntanos un poco De esa salida Al mercado Bueno Viste Como se está comentando La President Cup No sé si había Algún jugador Reason Dentro de Todo este tema Teníamos a Matsuyama Curiosamente El que más adoras Chicho La paciencia Es con paciencia Matsuyama Es nuestro buque insignia Tercero del mundo Nada más y nada menos Es Un jugador Que ha tenido Una temporada Espectacular Y Que viene con vosotros Desde niño Prácticamente Si lleva mucho tiempo Es la política Que sigue Rixon Tiene jugadores Los coge desde muy atrás Y espera a ver Si van cuajando Y con Matsuyama Ocurrió Fue cuajando Y Y se ha convertido En lo que se ha convertido Entonces es nuestro Nuestro estandarte Hoy en día Aunque tenemos Otros buenos jugadores También De primer nivel Pero Matsuyama Quizás es el más representativo Sí, sin duda Dentro de A nivel de equipo O nivel de España Sería Gonzalo Fernández Castaño ¿No? Vuestra representación Más Más española ¿No? Sí Gonzalo Gonzalo es Digamos Bueno Está viviendo En Estados Unidos Es un Es un jugador Que lleva ya años Con nosotros Ha tenido Sus más Y sus menos Pero es un jugador Que en cualquier momento Puede dar la campanada Tiene que volver ¿No? Está en edad todavía Tiene que volver Seguro Tiene juego Facultades Y experiencia Como para estar ahí Totalmente La pena es que Bueno Ha vuelto a perder La tarjeta No sé cómo habrá quedado Lo vemos luego A la vuelta De un pequeño Un pequeñito corte Que voy a tener que hacer Exacto Y que os pido Por favor Porque yo creo Que los consejos Que vamos a dar Merecen la pena Y si no nos importa Lo vamos a hacer Y además Tengo especial interés En que Javier Nos cuente El tema de Cleveland Que ha vuelto al mercado Justo al volver Si te parece De estos consejos Publicitarios ¿Ok? Muy bien Bueno señores Y recuerden Que nada La semana que viene Es el séptimo torneo Turismo de Galicia Es un torneo senior Abierto En una final paralela Al resto de jugadores Yo voy a estar allí Mi familia va a estar allí Mañana Tenemos aquí A uno de los organizadores Javier de la Cerda Que les va a contar Bueno Les va a contar Un poco de ello Porque va a haber Muchas sorpresas Allí mismo Y nada más Volvemos enseguida Pero recordarles Si tienen un tema Inmobiliario En España No duden En llamar A Centuri21 Ya verán Que anuncio Más interesante Y que mensaje Más estupendo Van a poder oír ahora Cuídense Volvemos ya mismo Chao 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 Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 de octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De golf senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante 3 días Solo Descanso Disfrute Y golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias Inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora De comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchenos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El bestseller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos Apps online Ya sea para Incrustar en webs Existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Pues aquí estamos En la segunda parte Del programa Y si se fijan Nos hemos cambiado Todos de ropa Que cosas Luego al final Se lo cuento Estábamos hablando De Matsuyama Que Chicho Es No es que sea fan Es que Creo que Tiene una relación Prácticamente De amor Golfístico Exacto Pero resulta Que es un jugador Richon Con lo cual Yo creo que Javier Tenía que comentar Algo sobre ello Igual que hablábamos De Fernández Castaño Que es un jugador Español De altísimo nivel Para el que No lo recuerde O no lo conozca De fuera de España Que ahora no está En su mejor momento Pero que volverá Hablábamos Precisamente de eso Que volverá Que estamos seguros Que volverá Porque tiene la misma edad Que Sergio García Es de la misma promoción Sergio quedaba primero Fernández Castaño Quedaba segundo Tercero Cuarto Pero ahí estaban Siempre jugando juntos Y disfrutando del golf Pero cuéntanos tú Javier Que te lo sabes Sí, bueno Gonzalo Indudablemente volverá Es un jugador Que tiene golf A chorros Ha tenido una Una experiencia En Estados Unidos Quizás un poco Un poco más complicada Empezó bien Pero luego Se Se apagó un poco Pero está Otra vez En la senda Ahora De iniciar la recuperación Entonces Indudablemente Antes o después Volverá Para el que no Tenga conocimiento De lo que es Estados Unidos Es muy complicado Para un deportista Además Creo que ha arrasado Con la familia Están viviendo todos ahí Efectivamente Sí, sí La adaptación A la vida estadounidense Es bastante complicada No, ya ha tenido Las narices Por no decir Otra parte del cuerpo Que se utiliza mucho Cuando se habla de estas cosas Y que queda muy mal En un programa De jugar hasta el webcam Para volver a recoger La tarjeta Eso hay que Hace falta tener Estando arriba Tener mucha plomo Y muchas ganas De volver otra vez A empezar Para jugar al webcam Sí, negarse a jugar O sea Perder la tarjeta Lo más lógico Es que vuelva A la European Tour Y él se niega Él se niega Y dice Bueno, pues Juego la segunda división Nunca mejor dicho Así Para que la gente Lo interprete Lo entienda La segunda división La segunda división Del PGA Vale Bueno Pues Otra vez Otra vez Jugó otra vez La clasificación Esa escuela Que le llaman Creo que no lo ha conseguido Y bueno Pues Eso es Bueno De un jugador Que pelea Que bueno Que tiene sus objetivos Que ha tenido Pues en algún momento Muy mala suerte Que los resultados No lo han acompañado Pero él sigue insistiendo En su golf En su juego Porque Recordemos Gonzalo tiene un juego Muy bueno Muy bueno ¿Vale? No hay que desmerecer Para nada La actitud de él Para nada Para nada Al contrario Una actitud Peleona Una actitud Sí, sí Un jugador aguerrido Muy aguerrido Y eso Chapo por él Bien, enhorabuena La verdad Y que esté apoyado Por su familia Lo mejor Y es lo más importante Es imprescindible Además Muchos seguimos En Twitter A la mujer De Gonzalo Y la verdad Es que es muy agradable Muy simpática Genial Y bueno Ese apoyo Que era que no Es muy importante Para Gonzalo También Tiene un blog Y tal La verdad es que Genial Chapo Chapo Gonzalo se llevó Se llevó a la familia Enseguida a Estados Unidos Sí Se asentó muy bien allí Está la familia Muy adaptada Y él Correcto Me consta que Él está Muy a gusto Viviendo ahí Si los resultados No han acompañado últimamente Él lo va a seguir intentando Totalmente Él lo va a seguir intentando Porque están Muy adaptados A la vida En Estados Unidos Y no me cabe duda De que lo conseguirá Fenomenal Porque no es nada sencillo No, no Para nada Para nada No es nada No es nada sencillo Para nada Nada que sea Oye Y el Nipón ¿Cómo quedó? Mira Bueno Yo lo más importante Es que Matsuyama En los individuales Del domingo Le ganó Pues ni más ni menos Que a Justin Thomas Ojo ¿Vale? Tres arriba Tres uno Genial Genial Me gusta mucho este jugador Ya lo he dicho un montón de veces Y me cansaré de decirlo Y tú estarás cansado de mí Y cosas de estas Que va Si yo me divierto con ellos Y Octavio igual Lo que a mí me sorprende Yo he aprendido a comer sucio Pero hay una cosa que Pero hay una cosa que me sorprende De su swing Y esa Y mira que una vez Alguna vez Yo lo he intentado De ti de práctica Hacer esa paradigna Que hace Uf Muy complicado Es tan complicado Es tan complicado Como hacerlo rápido Técnicamente Igual que el timing El timing El tempo que tenía Ernie Harris Eso es tan difícil Como hacerlo rápido Como hacer Los dos extremos Son complicadísimos Muy complicado Y aparte también Que eso lo vemos En jugadoras Vamos a ver Creo que es el único jugador Que yo sepa Que lo hace Sí pero lo ves Lo ves en jugadoras Jugadoras es muy habitual Y coreanas mucho La velocidad Pero la velocidad Lo que llama la atención De los hombres Cuando aparece Un ritmo tan pausado Muy parecido De las chicas Si es verdad Que las chicas El conjunto de las chicas El ritmo de subida Y esa pequeña Parada arriba Si se produce más En las chicas Pero si es verdad Que la velocidad No es la misma Lo que llama la atención Es como puedes Andar la bola tan lejos Ernie Harris No era flojo Matsuyama no es flojo Pegándole Vale Como manteniendo Ese ritmo Y esa paradigna de arriba Son capaces De generar luego Una velocidad Parecida Al resto de jugadores Que visualmente Parece que se mueven Más rápido Es que es muy complicado Llegar arriba Y es milésima de segundo Porque no es Quedarte ahí parado Como un tonto No, no, no Tenemos que conseguir Que Octavio Y quedarte ahí Pero visualmente Da esa sensación De parada La mente no se para Para él no se para Para él no se para Pero da la sensación De Pero técnicamente Es una virtud Claro Y es complicado Muy complicado Pues date cuenta Que desde ahí Tiene que reiniciar Normalmente Todo el mundo para Pero hace una especie De rebote Y vuelve Porque tiene que Coordinarse Tenemos que conseguir Que Octavio Cuando tenga bien La espalda Que está en proceso De recuperación Empiece a darnos Unos pequeños Mensajitos Que vamos a ir Colgando aparte Como lecciones de gol Voluntario Voluntario como alumno Yo me presento Voluntario como alumno Yo encantado Y si de vez en cuando Puedes coger a Jenny Ya sería también perfecto Porque Chicho Es un modelo de jugador Es un hombre Con un futuro Extraordinario Estoy jugando Es seguro que va a jugar La PGA Pero por tener una chica No por otra cosa ¿Te parece? Con la PGA 17,9 Que estoy subiendo más La verdad es que Llevo un año De subidas No bajo Es complicado Por eso es lo maravilloso De este deporte Aprovechando un poquito La cuña de Mariano Con el tema De las chicas Pero me dabas De dar un marketing Ahora tengo Se juega No voy a empezar Con las chicas Voy a empezar Con un torneo Que a mi me gusta mucho Del circuito europeo Me parece Un formato ideal Y más donde Están clavado Que es la Ultra Dunning Cup Vale Me parece un torneazo Ese formato Sería ideal Que se repitiera Dos o tres veces A lo largo del año Y se juega En tres campas Se juega En San Andreas En Carnusti Y en Kingra Vale Me parece Un torneo precioso Que la gente No debería perder La antesala De nuestro Valderrama Andalucía Valderrama Master O Master Valderrama Y es un torneo precioso Bueno Dicho esto Vamos a empezar Con las chicas Y vamos a empezar Con La tragedia Vamos a llamarlo así En Nueva Zelanda De nuestra jugadora De Belén Mosso Vale ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta Pues bueno Han sufrido En Nueva Zelanda Se jugaba un torneo De la LPGA Americana Vale Y normalmente Tanto por sponsor Como por la LPGA En sí No se entiende Cómo se ha llevado El torneo El lunes Belén Mosso Quedando entre las tres primeras Mantenía la tarjeta Del circuito americano Y se suspende el domingo Por Martín O una tormenta enorme Vale Algo desastroso Vale Se van todas a la casa club Esperando a ver si se reanuda El torneo Pero no tiene pinta De reanudarse Porque Vamos Un tormentón Vale Pues todas las chicas Incluidas Todo el mundo Felicitando a Belén Porque aquello Se suspende Es tradición Suspenderlo Los sponsors Estaban de acuerdo Vale Y no trasladarlo Al lunes Curiosamente La PGA Femenina Traslada el torneo Al lunes Y ya se habían ido Sí Han puesto Hay una Hay una carta Por ahí En una de las webs En Tengor Es interesante Que la lean Bastante tensa Donde da Las razones Belén Mosso Y ha pedido Explicaciones A la LPGA Pues no La verdad Es que no se entiende Desde la LPGA Le comentan Que habían varias chicas Que estaban con la tarjeta Pero claro Será el caso de ella Y iba primero Claro Encima Vale Ha quedado quinta Se ha quedado sin tarjeta Del suscrito americano Y le han hecho Literalmente Una faena Pero buena Y bien buscada Además Y bien buscada Sí 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 No tiene No tiene No tiene Ningún sentido Sería interesante Que leyeran la carta Y después Por otro lado Quisiera comentar algo Que hemos Tratado aquí En varias ocasiones Y espérate A ver si lo encuentro Un Espérate Te voy a dar Un tiempecito Para una pequeña parada Que vamos a tener ¿Vale? No empezamos No, si no empezamos Es que estamos sobre el tiempo Y cuando volvamos Cuentas lo que Tenías que contar Que a mí me parece Muy interesante Y hay una cosa Que como luego Se lo vamos a contar A la audiencia En la primera versión Javier contó algo Sobre la nueva Nidia de Cleveland Pero en la segunda Versión no estaba Entonces yo creo Que sería bueno Que lo contaras ¿Vale? Pero volvemos Ya mismo Ya mismo Y recuerden una cosa Centuro y 21 Es la mejor inmobiliaria Que pueden encontrar Es toda España Si necesitan Servicios inmobiliarios Además son gratis Así que contacten Con Centuro y 21 Y especialmente Con Centuro y 21 Antilla Volvemos ya mismo No me pasas el número Para mudarme Porque aquí en esta casa No me quieren Ah sí Pues fíjate bien En el anuncio Y en el mensaje Que ahí figura El teléfono ¿Ok? Vale, vale, perfecto Cuídense Volvemos ya Ya mismo Si has estado en Galicia Recordarás el sabor Único de sus pimientos El frescor De su marisco Y el aroma De sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 de octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo Circuito de Golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y Golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta el golf En galicia Punto es Turismo de Galicia Junta de Galicia Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog De Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico Un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 Es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta aquí Estábamos hablando De las chicas Tú estabas buscando Unos datos Y teníamos pendiente Algo en esta Tercera versión Ya les voy dando pistas En esta tercera versión Sobre la primera versión Que sí se comentó Pero que no se dijo Y que tenía que comentar Ahora Javier Ordenaros vosotros mismos Que para eso Sois mayorcitos Y contar Bueno ¿Sigo yo o Javier? Tú mismo El que quiera En serio En serio En serio Bueno Se acabó el tiempo No ya Como estaba comentando Se me ha saltado Del águila Tanta benevolencia Venga Tira Comentando Sobre lo que Estaba comentando Antes Algo de redundancia Oscar Díaz Es un estuvo de locutor De comentarista Tenía un programa Muy simpático En televisión Un programa de gol Bueno Sí Él se fue Sí Él se fue Sí Me gusta mucho Con la elocuencia Que escribe Y el sentido común Y tiene un artículo Tiene muchos artículos Pero uno destacable Por mi parte Es comentando un poco La situación Del Ladies European Tour El circuito femenino europeo Ya lo hemos comentado Aquí varias veces Lo más que lo están pasando Con montantes en premio Bueno Hace mención A una persona Que yo conozco La conozco bastante bien Desde pequeña Alexandra Armas Que fue La directora ejecutiva Del Ladies European Tour Y hace Un repaso Y da un poquito de caña A A la labor Tanto anterior Como después Y deja a Alexandra En un buen lugar Yo estoy de acuerdo Con él en ese sentido Voy a contar un poco La historia por encima Y cómo está el circuito En estos momentos En estos momentos Antes de su llegada En los 25 años previos Habían pasado por 14 personas Por supuesto ¿Vale? Ella Toma las riendas Del Ladies European Tour Y en el esfuerzo Y en el esfuerzo del calendario Llegó en los primeros años A tener 28 pruebas Atentos a las cifras En 2008 ¿Vale? Y alcanzó las 25 En las últimas temporadas De su mandato Estuvo aproximadamente 5 años en el mandato Sí A las que se sumaban 13 torneos Del LED Access Que es la segunda división Por decirlo de alguna forma Maldicha ¿Vale? Del circuito femenino ¿Vale? Europeo Vale A todo esto Un grupo Un núcleo fuerte De jugadoras Sobre todo las veteranas Como siempre En este tipo de cosas Se politizan Y Deciden Que Alexandra No es la persona Más adecuada Y Entonces Ella Al final Se hace a un lado Y se contrata A un personaje alemán Que se llama Iván No sé pronunciarlo Kodabanz Le has llamado personaje ¿No? Pero esto no tiene Sarcasmo Ni malicia ¿No? Que viene Aparece En el mundo del boxeo Como todos estos Directivos Que tienen La estrella En cierto lugar ¿Vale? Que no es la cabeza ¿Vale? Viene del mundo Del boxeo Y del atletismo Con algunas sombras En el currículo Por una presunta Implicación A finales del 2011 En venta de medallas En los Juegos Olímpicos De Fuerza Exonerado ¿Vale? Fuerza Exonerado ¿Vale? Sigo diciendo ¿Vale? De los 25 torneos Que Que Quedaron en el 2012 Han pasado A 15 torneos En 2017 Sin contarlas Son en carros ¿Vale? Y lo grande ¿Vale? Para no cambiarte Se han llegado Para no obligarnos Mucho Se ha llegado A conversaciones Con el circuito Americano Femenino El circuito europeo Y el circuito europeo masculino Junto con Otros circuitos Se han reunido A ver que se puede hacer Total Que al final Resumiendo un poco A ver si encuentro Vale Todo esto A través de España Mantiene dos pruebas A través de Este hombre Del Santander Golf Tour Que es Carlos García Heifer Con su empresa Que mantiene Dos pruebas Del Tour Y nada Resumiendo un poquito Para no liarnos Mucho ¿El Symmetra Tour Le suena? No ¿Me suena? ¿Me suena? Vale Symmetra Tour Es la segunda división Del circuito Camerino Americano Ladies Europeo El Lady PGA Tour ¿Vale? Vale Pues se está intentando Que el circuito Europeo Sea una extensión De eso Una webcom En Europa Con chicas ¿No? Con chicas Una especie De estirar un poco El brazo ¿Vale? Y ahí está Un poco la esperanza Del Lady Europeo En Tour Tristemente ¿Vale? Los datos En cifras Por ejemplo El montante En premios Para toda la temporada En las chicas Son unos 7 millones Y algo De euros Creo que es en euros ¿Vale? Eso es lo que da En muchos torneos El circuito Ya no digamos El americano Sino el circuito Europeo Femenino El masculino Sí, efectivamente Fíjense Que bajos Han caído El montante En torneos Y el montante En premios Es interesante Que lean la carta Dice mucho Está muy bien informada Muy bien Muy bien redactada Es triste Es triste Que se vaya Un torneo Al traste Cuando tiene Directivos Yo conozco Personalmente A Alexandra Y es una persona De mucha valía Es jugadora Provincial de golf Intentó en el circuito Y resulta Que su Su vida Estaba en otra parte Del circuito En ayudar A la demás Es una persona Que mantiene Una relación Muy afable Capaz de conseguir Sponsor Cosa que este Individuo Era incapaz Acabó con Con los sponsors La gran mayoría De los sponsors Del circuito femenino Increíble Sí que se den Esa circunstancia Pues nada Desde aquí Desearles al circuito A todas las chicas Que sigan empujando Que vayan para adelante Que aguanten Y que sean fuertes Que siempre hay una salida A mí no me gusta A mí no me gusta esta Pero bueno Si no queda otra Está claro Pues que sea esta Para seguir viéndola jugar Oye hay chicas Que juegan con Rixon Javier Sí hay chicas Que juegan con Rixon Sí casi todas Sí Hay mucha Mucha jugadora asiática Jugando con Rixon En Europa Apenas tenemos Pero en Asia Hay muchas En Corea En Japón Son muchas ¿Y Cleveland? Cleveland La nueva línea La nueva línea Bueno pues Acaba de salir al mercado Fue una decisión estratégica De los japoneses Dejar de hacer Juego largo De Cleveland Ellos optaron Por centrar La colección De material duro En Rixon Y dejar a Cleveland Solamente para el Juego corto Wedges Por su tradición Y por su nombre Y por su historia Y luego desarrollaron Una gama de patch Después de dos años De prueba Debido a la presión Del mercado A la presión Dentro de la propia Empresa Y Y a Y a Bueno A la presión De la gente Por volver a tener Cleveland Una marca histórica Con un producto Muy maravilla Y a precios buenos Los japoneses Han rectificado Han creado Una colección Muy atractiva De gama alta Pero a un precio Muy razonable Y está destinado Y está destinado A hándicaps medios Y altos De calidad Dime Está bien Que eso te iba a decir Que estaba destinado Un poco A hándicaps medios Y altos Por eso no ves A un profesional De momento Con material De fibra Efectivamente Han destinado Lo que han hecho Te lo digo Porque lo he visto He visto el material Y está destinado A hándicaps medios Y altos El material Es muy bueno Pero No tiene cabida En los hándicaps bajos Porque no es un material Hecho para Hándicaps bajos Ni de momento Lo va a seguir siendo ¿Por qué? Porque los japoneses Prefieren dejar Rickson Los forjados Los hierros forjados Para los hándicaps bajos Y los profesionales Y Cleveland Para ese segmento Del mercado Que por otro lado Es el que más abunda En el mercado ¿Y el XXO Para viejecitos como yo? ¿O cómo? El XXO Está en otro segmento Es otra Otra gama de producto Para Jugadores Ya de una cierta edad Y de una cierta velocidad De swing Digamos Media O lenta Ok Vale, vale, vale Entendido A ver Contadme más cosas Que todavía tenéis Algo de tiempo Bueno Pues comentar Que en este En esta Alfred Ángel Que se va a jugar Este próximo fin de semana Y se va a jugar Como ha dicho Encarnusti Ha dicho Octavio A nivel De representación Española Solo Vamos a tener Bueno, sí A gente importante Pero no tan importante Como Sergio García O como John Rang O Rafa Cabrera Vamos a tener Sí A Carlos Pigen Que está jugando Muy bien este año Me gusta mucho Este jugador Viene de jugar El circuito Asiático Lo está jugando Vamos Pero ya se está Metiendo más En el circuito europeo Y va a estar Como no Pablo Larrazábal Va a estar Adrián Otaegui Álvaro Quirós Va a estar también Alejandro Canizares Jorge Campillo Nacho Elvira También Eduardo De la Riva Que bueno Pues si no lo sabías Eduardo de la Riva Tiene sangre canaria Tiene sangre canaria Su madre El caso El caso Perfecto De jugador Que tú Admirarías Sería Canario Y japonés Ahí ya Bueno pues Ya hablaremos De él La semana que viene Si quieres Un gran jugador Y además Con sangre canaria Jugador En bandama Su madre Jugaba en bandama Para descanso De la Riva Boni De la Riva Boni Efectivamente Y bueno pues Ahí va a estar también Otro jugador Que a mí me gusta mucho Pepa Anglés También que va a estar ahí Pepa Anglés Borja Virto También va a estar Jugador Rison Exactamente Jugador Rison Sí Álvaro Velasco Jordi García Pinto Bueno gente que se está Bueno peleando Por entrar Y Borja Echer Creo que bueno Hay una buena armada Pero claro En cabeza Va a estar Como no pues Rory McGeroy Tommy Fleetwood Valenden Grace Nombre tan importante Como Ross Fisher O Matthew Fritz Patrick ¿Vale? Gente muy importante No se lo pierda Es un torneo muy divertido Es un torneo que La gente le gusta La gente lo sigue Y es lo que vamos a tener Este próximo Fin de semana Bueno Es un fin de semana Atractivo también ¿No? Dos minutos tenemos Para que digáis Lo que queráis Y yo me reservo 30 segundos Como siempre No 30 segundos Octavio Son solo 30 segundos Bueno Solo que Hemos hablado De tantas cosas Pero no hablamos De lo que pasó El pasado Fin de semana En Inglaterra En este caso El Open Este Open Que se jugó Bueno El pasado Fin de semana El British Master Perdón Y que lo ganó Paul Dunn Totalmente desconocido Pero la verdad De qué manera Ganó En ese último golpe De qué manera De invocar Cómo lo hizo La verdad Ese chip Es un torneo Que pasa un poco Desapercibido Sí Desapercibido Pero son 3 millones De euros O dólares Sí Pero no Pasa bastante Desapercibido Metido ahí Entre la President El final De los dos circuitos Sí, sí Pero vamos Que son 3 millones Que eso no lo tiene España ya O sea ¿Cómo no saldría El Open de España Efectivamente? El tweak De Rafa Cabrera Sí La pequeña carta Diciendo que no juega Efectivamente En Andalucía Valderrama Master Claro Se va a jugar a China Creo que es Sí Sí, lo tenía así Se va a jugar a China Tiene esos torneos Ya cerrados Y cuando La verdad es que Él lo sintió muchísimo Y no va a estar Presente Se va a preparar El campeonato del mundo El HCBC Champions Que se va a jugar En Shanghái ¿Vale? A partir de ahí Creo que va a jugar Esos últimos torneos Antes de Venir En Diciembre Y Bueno Contraer matrimonio Más adelante hablaremos Que se va a casar aquí En Gran Canaria Y va a venir Muchos invitados Hablaremos de ello Muy bonito El tuit que mandó El otro día Con la bandera de España Diciendo que sentía Orgulloso de jugar Por ella Muy bonito Bueno pues Pues nada Tenéis que colaros En la fiesta Y tenemos que vender Las fotos A Sálvame O algo por el estilo Bueno Tengo un traje de camarero A ver si puedo Por ahí Bueno Hasta ahí Hemos llegado O queréis Comentar algo más Bueno Ya terminó Bueno Sigue entre los Razzle to Dubai En el ranking Siguen cuatro españoles Entre los cuatro Tres españoles Entre los cuatro primeros Genial Sí En este orden García Ram Y Rafa Cabrera Segundo Tercero y cuarto Y Tommy Friedwood El primero Y en el ranking mundial Pues sigue John Ram Quinto lugar Décimo lugar Sergio García Y en ese puesto Décimo noveno Está Rafa Cabrera Bello Muy bien Chicho Y Matsuyama Tercero Y Matsuyama Tercero A eso le llamo La paciencia Oriental No se olviden Matsuyama Es una fruta Muy madura Está a punto ya de De ganar un grande ¿No? Antes o después Tiene que caer Es una pasada Como juega A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Y además Mira lo que hizo Este pasado fin de semana O sea Ganarle a Cuidado Sí Es muy buen jugador Si tenéis Todas las Razones Con un Con un Peculiar Que tiene que Desgranar Algún día Si le convenzo Octavio Pero bueno Eso será En otro programa Señoras Señores Decirles Que hemos tenido Que grabar Dos veces La primera parte Tuve unos problemas Yo horribles Ayer Estos señores Han sido tan amables De venir Otra vez De aguantarme La grabación De la primera Y de la segunda Que creíamos Que habíamos perdido Y como nos ven Cambiados Absolutamente De ropa Es que somos Muy limpios Y ha sido Al día siguiente Cuando Cuando hemos grabado La segunda Y la tercera parte Y yo les vuelvo A agradecer Nos hace sudar Cuento con ustedes Señores Arbizu Rodríguez Y Morales Para la semana Que viene Si así lo desean Y si no vienen Pues les pondré Falta Que les vamos a hacer Pero bueno Y gracias Por haber Tenido El aguante De organizar Esto Por segunda vez De cuadrar Los horarios Hemos visto Hasta el discurso Del rey Con eso Se lo digo Todo Y luego El grabar A ver si cambia Mariano La situación en España De aquí a la semana que viene Ojalá Y no le hacemos caso A aquella famosa letra De Cecilia Una cantautora española Ya desaparecida Y censurada En aquel momento Por la dictadura Aquella que decía Mi querida España Esta España mía Esta España muerta A ver si cambiamos la letra Si Efectivamente Efectivamente Bueno fácil Que es jugar Una partida de golf Y hablar durante Cuatro horas Tranquilamente No creo No creo que sepa jugar al golf Mariano no juega al golf Y cumple un montón Yo si Mariano si juega al golf Yo si juego Muy bien Cuidaros Gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos Muchas gracias Señoras Señores Hasta el próximo programa Que para mi será mañana Y para estos señores La semana que viene Cuídense Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor de su marisco Y el aroma de sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días Junta de Galicia Junta de Galicia Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos Los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa o comercio Si quieres anunciarte Nuestra emisora Llama a nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best-seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta En todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento El Departamento de Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Y muebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio